Música No sé si eres, ni dónde vas Frente a mi cama, pidiendo más Diosa de sexo, fantasma azul Entre mis sábanas, manchas de rouge Ritual de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero el fantasma de tu amor se fue Y sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé Ritual de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero el fantasma de tu amor se fue Que sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé Yo te amé Y nos amamos como nos amamos ¡Oh! 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 Fue tan difícil despertar sin verte Con tus marcas en mi piel ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! Fuimos amantes sin amor Oh, oh, sin amor